La ideología de género es el tema que vamos a conversar en el día de hoy. Le recordamos nuestras cuentas en redes sociales, arroba rosa-periodista en Twitter y en Instagram, la cuenta de este espacio, arroba argumentos-gb en Instagram, arroba argumentos-gb en Twitter, y vamos a iniciar revisando los conceptos. ¿Qué se concibe? ¿Cómo la ideología de género es el primer término que vamos a revisar? Bueno, son connotaciones que han sido empleadas por sectores de la sociedad que en mayor o menor medida se oponen a la idea de que el género humano sea una construcción enteramente social y cultural, alegando más bien que la distinción entre hombres y mujeres tiene bases irremediablemente naturales. Ambas posturas se insertan en un complejo debate contemporáneo en torno al género, en el cual las redes sociales también han jugado durante estos tiempos un rol protagónico, un rol importante, así como también los programas de televisión, películas, entre otros. El sentido atribuido a la ideología de género es el de la supresión de las diferencias entre hombre y mujer, ignorando incluso las diferencias biológicas fundamentales, así lo considera un grupo, mientras que para otros se trata sencillamente de aceptación, de no discriminar a quien piensa o sienta diferente. Así que hay dos conceptos, el de ideología de género contrario, el de perspectiva de género. Este último es sostenido por sectores progresistas que defienden la necesidad de revisar el modo en que hasta ahora se ha entendido en Occidente la distinción entre hombres y mujeres y la posibilidad de que existan géneros no binarios que rompan con esta concepción tradicional de la sexualidad humana. Ahora vamos a seguir revisando, pues en todo el mundo se ha producido este debate, en Europa ha sido también muy controvertido y en América Latina también. Bien, dentro de nuestro continente latinoamericano, en distintos países han emergido movimientos denominados Con mis hijos no te metas para oponerse a esta ideología de género. Vamos a revisar en Honduras, fíjense. En el portal El Debate podemos encontrar este titular, Padres Hondureños crean un movimiento para frenar la imposición de la ideología de género en las aulas. Vamos a revisar parte del texto que tiene este portal digital. El hartazgo de los padres de Honduras con respecto a la imposición de materia trans en los colegios les ha llevado a crear de manera oficial el movimiento por nuestros hijos, una plataforma que busca frenar el intento de imponer la ideología de género. El pasado 3 de junio, según informó así prensa, más de 500 personas, bajo el lema Con mis hijos no te metas, salieron a las calles para reunirse en la Cámara de Comercio e Industria de San Pedro de Sula para presentar un manifiesto y denunciar lo que hace el gobierno en ese país porque ellos han destacado que tienen un derecho inalienable de los padres educar a sus hijos según sus propias creencias, valores y principios y que no debería estar esta responsabilidad en programas que imparten incluso desde edades escolares muy tempranas en las escuelas. Marta Lorena de Casco, miembro del Comité Pro Vida Honduras, explicó a la Agencia Católica que el movimiento se creó para defender sus principios y responder el intento de imponer una guía de educación sexual con ideología de género. Bueno, este es el gran debate que se da en estos momentos, uno de esos tantos debates que se da también en nuestra sociedad. Unos quieren que se hable de inclusión, de no discriminación y que los temas sean abordados de una forma más igualitaria, mientras que también hay un grupo de padres en todo el continente y también en el mundo, así como de profesionales que se han pronunciado en contra del tema de la ideología de género y que deben ser los padres quienes eduquen en casa a sus hijos respecto a estos temas y no en programas escolares genéricos o masivos, pues también hay quienes denuncian que se trata de una ideología...